Aleluya Señor Aleluya Señor Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando el querido Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Y su gloria está aquí ¡Gracias Señor! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Está fuerte sobre mí Está cayendo Y su gloria Su gloria sobre mí Sanando herida Sanando herida Sanando heridas Levantando heridas Levantando heridas Levantando heridas Levantando heridas Levantando heridas Levantando heridas ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre!